Mueblería El Gallo presenta Terminaron fiestas de honor a San Antonio de Padua en Tepatriclán Hola, el calor puede perjudicar la salud. Es importante no automedicarse. Bienvenidos. Esto es Sur Noticieros CNT. Gracias por su compañía. Gracias por su preferencia. Hoy estaremos llevando la información que se genera aquí en la región de Los Altos. Tenemos la información que puede ser de interés para usted para que nos siga este día. Estaremos informando acerca del tema del calor para que tome sus precauciones de la canícula. Es otro tema importante que después de las horas de calor, ya no sabemos si es canícula o olas de calor, pero sí se puede identificar fácilmente. Así como más información. Para eso empezamos hablando acerca con un tema, un tema importante que nos debe interesar a todos porque ahorita está incrementando los fraudes en este tipo por celular. Aumentan los fraudes y los delitos en el estado de Jalisco. Tan solo el año pasado, en Jalisco, se abrieron 8.777 carpetas de investigación por el delito de fraude y en cada expediente se puede incluir más de una víctima. Es la cifra más alta de la presente administración estatal. Algunos de los fraudes realizados son por medio de fingir que son un familiar, que vienen del extranjero o que necesitan que les envíen dinero. Así como estas son unas de las modalidades de fraude que han crecido en Jalisco. Pero hay otros ilícitos consumados en servicios de viajes, paquetes turísticos o casos como de inmobiliarias, que defraudan a jaliscienses que confían su patrimonio y ahorro a cambio de atractivos rendimientos. Entre enero y abril de este año se reportaron 3.183 fraudes en Jalisco, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. También es la cifra más alta para ese periodo en la actual administración estatal. En el comparativo anual en delitos, en el año 2019 se llevaron a cabo 7.680. En 2022 los fraudes ascienden a 8.777. Para el primer cuatrimestre del año, en el 2019 se tenían 2.664 casos. Para el 2023, 3.183 casos. Para evitar este tipo de delitos, se recomienda que al recibir una llamada telefónica de este tipo, se cuelgue de inmediato y no se caiga en el juego. En caso de tener duda de que algún familiar se encuentre en riesgo, se recomienda contactarse de inmediato, directamente o a través de sus redes cercanas para asegurarse que se encuentre fuera de peligro. Una vez constatado lo anterior, debe realizarse la denuncia correspondiente a través del número 089 para alertar sobre el número que busca hacer el fraude. La denuncia puede ser anónima. Por último, debe bloquearse el número y compartir a sus familiares sobre lo ocurrido. Es importante compartir dicha información con menores de edad y personas adultas mayores, grupos que suelen ser el blanco principal de los delincuentes que se dedican a cometer este tipo de ilícitos. Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Un tema muy importante para usted y para cualquier persona. Recuerde que ahorita los fraudes por usar teléfono celular o telefonía celular es un delito que va en incremento porque, fíjese usted, ya ahorita tienen hasta un entrenamiento especial quienes se dedican a ese tipo de fraudes. Tienen ya toda una forma en cómo dirigirse para hacernos caer en un fraude. Lo principal y la medida más importante que podemos tomar, número que usted no conozca, no lo conteste. Siempre que dé su número telefónico a alguien que sea de confianza, que no conozca muy bien, dígale que primero le mande un mensaje diciéndole que es tal persona y que quiere marcarle para que usted le conteste. La medida más básica es teléfono que usted no conozca de quién es, no lo conteste, no se pierde nada. Si es un familiar o alguien que es cercano a usted, le va a mandar un mensaje para decirle soy fueranito de tal y contéstame porque quiero decirte esto. Así de fácil. Eso es lo más fácil que podemos hacer para evitar caer en fraudes. Y si nos descuidamos y recibimos la llamada y empiezan a envolvernos, lo principal es colgar cuando empiecen a amenazarnos o que veamos que tengamos temor por la forma en que nos están tratando. Lo más importante es colgar, lo más importante es evitar caer en las redes y ser parte de un fraude porque siguen siendo muy, muy contados aquí en la región y en todo Jalisco y en México, no digamos estos tipos de actitudes de delincuencia. Mejor, hay que colgar y recuerde no contestar números que no conozca y si contesta, cuelgue mejor. Evítese cualquier temor o cualquier miedo futuro por personas que se dedican a estafarnos. Vamos ahora a hablar acerca de la canícula. Pero un tiempo, ya estamos llegando en agosto, casi siempre empieza la canícula, son 40 días más o menos, pero ahorita ni ha llovido y se da después que llueve. Pues ahora sí, cómo vamos a entender qué es la canícula, pero vean los detalles. Cada año México vive un periodo de altas temperaturas en gran parte del territorio y es conocido como canícula. Las principales repercusiones son sequías, fuertes enfermedades relacionadas con el calor, daños severos en las cosechas y deshidratación de las personas en estado vulnerable como anciano, o recién nacidos. Las lluvias disminuyen porque los vientos alicios, al soplar con fuerza desde el este, impiden la formación de nubes sobre el océano, con lo cual se reducen las lluvias en parte del territorio continental. La canícula comienza unas semanas después del solticio de verano, el cual ocurre el día 21 de junio. La palabra canícula deriva de la palabra canes, que significa perros, y hace alusión al fenómeno de calor abrasivo, que tiene una base astronómica, ya que se refiere a la constelación del Can Mayor, Canícula, y su estrella sirio, la Abrazadora, cuya primera aparición en el horizonte coincidía con el fenómeno de calor excesivo. El fenómeno climático tiene una duración de casi dos meses, en los que la población tendrá que adoptar medidas de prevención para protegerse de los rayos del sol. Durante el inicio de la canícula en 2023, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, ha advertido que las temperaturas podrían aumentar aún más hasta los 45 grados centígrados para las entidades del norte. Lo anterior supone una fuente de peligro para la salud, ya que los golpes de calor son comunes en el fenómeno climático. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Cintia Jiménez de León. Siempre decía que la canícula o la canícula sirve para que haya un remanso en el cual después de unas lluvias intensas, los cultivos pues reciban mucho calor y vayan creciendo. Ya en septiembre les salen las lluvias para terminar de desarrollarse. Aunque ahorita estamos viendo, estamos llegando casi a la mitad de junio y no ha llovido, así que pues hay que ver qué va a pasar con este tiempo. Si no estamos en canícula ahorita, como dicen, a tercer ola de calor, que debería haberse acabado ya hace unos días, entonces, ¿qué está pasando? Así que hay que tomar en cuenta esos detalles para que, bueno, tomemos la situación en torno a la canícula y nos cuidemos en salud. Vamos ahora con el tema de un operativo de verificación que hubo aquí en Tepatitlán. Continúan los operativos por parte de Semadet, Aire y Policía Vial del Estado para checar la verificación vehicular. En estos momentos ubicados justamente sobre el periférico, aquí en Tepatitlán. Este operativo de verificación fue colocado sobre el periférico Salvador Zúñiga a la altura de la Glorieta del Huevo, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Semadet, y la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, Aire, acompañados de Policía Vial, para realizar la revisión a vehículos con placa terminación 1, 2, 3 y 4. En caso de que se multe al conductor por no tener verificado su vehículo, éste puede acceder a la condonación de la infracción si afina y asiste a verificar su vehículo dentro de los primeros 30 días naturales. Si el resultado es aprobatorio, la multa será condonada de manera automática. Si aún no has verificado tu vehículo, es importante que conozcas el calendario de verificación para que evite las multas en estos operativos. Los coches que no deben de verificar son los eléctricos, y motocicletas, modelos del año en curso o año siguiente, placas de auto clásico y motocicletas. Hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán. Estos operativos continuarán aquí en Jalisco para detectar a vehículos que no hayan sido verificados. Todo esto por parte de lo que está estipulado en la ley para multar a vehículos que no cumplan con la verificación vehicular. Le comento, aquí en la región han hecho operativos solamente durante el día, pero pueden ser en la mañana, en la tarde o en la noche también. Así que no dudemos que avanzando los meses se incrementa la cantidad de operativos y no solamente en entradas de la ciudad, pueden ser en otras calles. Aquí la importancia de verificar y aunque hay gente que se opone a la verificación, hasta el momento no hay vistos o haya posibilidades de que se vaya a cambiar esta ley porque no hay ni siquiera una petición a los diputados locales, no hay nada que se pueda hacer para que no se verifique o no se quite esa verificación. Esperemos, esperemos que en un futuro se pueda hacer un cambio, que no lo creo, pero para eso primero tiene que llegar una petición al Congreso del Estado de Jalisco. Luego de eso tiene que ir a comisiones, después tiene que pasar al pleno, luego que lo apruebe el gobernador, después que lo apruebe el gobernador, publicarlo. Después que lo publique ya se puede hacer un cambio. ¿Usted cree que ahorita que estamos casi entrando al año electoral van a querer hacer algo de eso? Cuando menos, por un año o dos años va a ser muy complicado que se haga un cambio, así que lo que sigue es solamente que verifiquemos los vehículos para que estemos de la mejor manera sin que nos vayan a multar. Vamos ahora con el tema de que llega un nuevo sacerdote a la parroquia de Nuestra Señora Reina y Madre de los Campesinos aquí en Tepatitlán. Vea quién es. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con el Padre Cleófas Villarroel, quien es el nuevo sacerdote que se incorpora a la parroquia Reina y Madre de los Campesinos. Y bueno, pues vamos a conocer cómo fue su recibimiento. Padre, platíquenos cómo lo recibieron aquí en esta parroquia. Pues fue una experiencia muy bonita, la gente muy contenta, agradecida con la llegada de aquí de un servidor. Me recibieron muy amables, de veras, con muchos abrazos, la gente muy cariñosa aquí en la colonia. Y tuvimos una misa el pasado viernes a las 7 de la tarde, estuvo asistiendo gran parte de la comunidad y después hicimos una cena, me sentí muy bien recibido y estoy contento de estar aquí en la parroquia. Diácono Juan Cleófas Villarroel Salcido. Presente. Originario de Presa de Barajas, municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Nació el 10 de septiembre de 1992, hijo de Roberto Villarroel Villarroel y Teresa Salcido Martínez. Fue bautizado el 1 de noviembre de 1992 y ordenado diácono el 20 de noviembre del 2021. Mira, desde chiquito yo creo que mi mamá siempre estuvo llevándonos a retiros, a misa, era catequista, entonces fui monaguillo desde pequeño. Se me apagó un poquito la ilusión cuando fue la adolescencia. Y algo clave que considero pues en este llamado que Dios me ha hecho, estuve en un grupo de jóvenes, en Arandas, en la Natividad de María, la parroquia de la Natividad de María y ahí fue dándose un poquito más la inquietud por entrar a esta vida. Después todo se acomodó, Dios pone todas las cosas para, yo no quería, a mí me caía incluso mal que me dijeran, oye, ¿por qué no te vas al seminario? Oye, tú deberías ser sacerdote. Y me caía muy mal que me dijeran eso porque decía, bueno, ¿qué les interesa a la gente? ¿no? Yo voy a hacer mi vida. Finalmente se fueron dando las cosas y pude vivir el preseminario en el 2013. Me gustó muchísimo y tuve el impulso final que necesitaba de mi señor cura, en aquel tiempo el señor cura Juan Medina, que me dijo, pues, éntrale, anímate. Y entonces tuve la motivación para entrar al seminario. Han sido 10 años de recorrido hasta llegar al día de hoy. Que agradezco y me siento muy contento de responderle a Dios en esta vocación. Muy bien, ¿y qué mensaje le podría brindar a todas las personas de esta comunidad? Pues bueno, aquí en esta comunidad a la que llego en Tepatitlán, pues deseo de todo corazón que podamos tener una buena experiencia juntos, que pueda ayudar yo desde lo que Dios me ha dado. Y que puedan también ayudarme a ser sacerdote. Estoy aprendiendo, soy nuevo. Y aquí va a ser el lugar donde pueda yo desarrollarme ahora como sacerdote, ejerciendo este ministerio. Ojalá que podamos vivir en paz, en tranquilidad. Y pues bueno, los demás anímense a venir a esta parroquia, Reina y Madre de los Campesinos, aquí en Tepatitlán. Estamos en la colonia Aguilillas. Y pues cuando gusten venir para acá, también son bien recibidos todos. Nos ha fascinado su amor y su misión de amigo. Así nuestra misión, estimados jóvenes, no se limita a nuestra forma de querer o de gobernar, a nuestros gustos. Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, bienvenido a esta parroquia aquí de Tepatitlán, nuestra señora Reina y Madre de los Campesinos, un sacerdote joven que va a apoyar al señor cura en esta comunidad que incluye a los arroyos, que incluye a Dobes, que incluye a Guilillas, San Carlos y a esta zona aquí cerca de Televisión Pujar de Tepa. Así, bueno, bienvenido y pues suerte en todo su ministerio que tendrá que hacer para poder ayudar a los feligreses de esta ciudad de Tepatitlán, porque recordemos que es una de las parroquias de esta población. Y bueno, pues le toca un buen reto seguir luchando por lo que es la religión católica, llevarla e inculcarla a los demás. Vamos ahora al corte comercial, le voy a comentar acerca del Hospital Real San Lucas, que tiene servicios de urgencia a las 24 horas del día. Si usted es un ser querido, tiene un problema de salud, no se arriesgue, no lo dude y cuide a los que más quiere. Vaya al Hospital Real San Lucas o agende una cita al teléfono 378-688-1832 para que agende su cita, ya sea para Medicina General, de Especialidad de Rehabilitación o Información de Salud que usted requiera. Todo esto lo puede hacer en el Hospital Real San Lucas, aquí de Tepatitlán. Vamos al corte comercial. Ahora continuaremos hablando acerca de la onda de calor, recomendaciones para evitar daños a la salud, así también como lo que es el golpe de calor. Dos temas que están muy de moda en estos días aquí en la región, que sí se ha incrementado la temperatura de manera exponencial. Ya regresamos. TV Cable Tepa y Hospital Real San Lucas colaboran para cuidar tu salud. Presenta el ticket pagado de TV Cable y recibe una consulta gratis con el médico de guardia. Contamos con servicios de imaginología y laboratorio. Visítanos en Avenida Luis Donaldo Colosio, número 863. TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% fibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Grupo Petro Móvil Petro San Juan Super Servicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Pacturación 24 horas por internet PetroTag Acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla Petro Móvil Rendimiento y Confianza Dedicable Tepa y Unid firman convenio. Presenta tu ticket de pago y recibe un 50% de descuento en la inscripción. Estudia Diseño Gráfico, Derecho, Comunicaciones, Administración, Educación, Mercadotecnia, Contabilidad y muchas más. Mayores informes al 378-782-3048. Farmacia Estepa premia tu lealtad. Entregará los siguientes premios. Un Fiat Argo. Tres lavadoras Whirlpool. Cinco Smart TVs Samsung 32 pulgadas. Dos refrigeradores Samsung, dos iPhone 13 Pro. Te esperamos este viernes 16 de junio a las 12 del día. En Mapelo, número 78. 35 años contigo. Capturando momentos inolvidables. Presentamos Estudio Creativo. Tu compañero de confianza para hacer que tus eventos sean verdaderamente inolvidables. Ofrecemos servicios de diseño, fotografía y videos de alta calidad. Brindando un toque de profesionalismo y creatividad a cada ocasión especial. En Estudio Creativo nos apasiona hacer realidad tus sueños y convertirlos en experiencias visuales inolvidables. Confía en nuestro compromiso con la excelencia y la creatividad respaldado por la marca TV Cable Tepa y deja que nos encarguemos de hacer tu próximo evento algo verdaderamente extraordinario. Contacta con nosotros hoy mismo para descubrir cómo podemos personalizar nuestros servicios según tus necesidades. Mayores informes al teléfono. 378-782-3736 o a WhatsApp. 378-149-5047 Continuamos aquí en su noticiero CNT agradeciéndole por estar con nosotros. Bueno, vamos a seguir con información. Vamos a tocar el tema acerca de algo que está pasando estos días y que esperemos que ya la próxima semana vaya bajando o reduciendo. Entonces, el calor que se siente aquí en la región de Los Altos, que bueno, también en Jalisco ha traído algunos problemas de salud. Pero antes vamos a hablar acerca de lo que es Mundillantas Paredes. El motor de tu vehículo está cansado, no te da mayor rendimiento. Convítele en un atleta incansable con cuarces lubricantes. Una marca francesa con más altos estándares de protección y desempeño a uno de los entornos más exigentes. Con Mundillantas Paredes y Total Energies mantenga el motor de su vehículo joven por más tiempo. Estos son Mundillantas Paredes. Ahora seguimos con la información hablando acerca de que las ondas de calor están afectando enormemente aquí en Jalisco. Vean la información. El día de hoy en la sección de emergencia nos encontramos con la paramédico Leticia Gómez para hablar acerca de unas recomendaciones. Sabemos que actualmente estamos en la tercera onda de calor y bueno, tal como comentan los expertos, seguirá hasta el día domingo. Es importante que todas las personas, no solo en esta onda de calor, sino en toda esta temporada de calor, extrememos precauciones, Leti. Así es. Recordemos que debemos de hidratarnos. Aparte que ahorita con esta tercera onda de calor es aumento todavía más grados lo que es el calor. Recordemos que las personas mayores y los menores deben de tomar todavía más agua, hidratarse. Inclusive se recomienda que tomen vida suero oral porque es el que le da más sustento a lo que es la hidratación de su cuerpo. No nada más agua porque en ocasiones tomamos agua y nos da más sed y más sed. Pero recomendado es que tomen el suero oral. Ya que hay personas que por su trabajo se les olvida llevar agua, pero recordemos, siempre hay que cargar su agua para que se estén hidratando constantemente. No nada más, las recomendaciones es para que tomen más agua lo que son los adultos y los menores por la deshidratación más severa. Pero recordemos que todos necesitamos estar ingiriendo el agua necesaria. Muy bien, es importante que en todo momento siempre nos mantengamos alertas y ante cualquier síntoma pues acudamos a revisión. ¿En qué momento sería alerta para acudir de emergencia a que nos revisen? Recordemos que si hay vómito tiene una causa, o sea, ¿qué lo está causando? Si es un vómito por algo que diga no me gustó que me lo comí, lo vomita. Pero si es un vómito en cuanto al alimento, dura una media hora, una hora donde ya está haciendo la digestión y comenzamos mínimo dos vómitos, ya no es normal. Recordemos que debemos de acudir con el doctor. No se automedique porque cuando nos automedicamos estamos maquillando los cuadros severos que pudiera tener la persona. Entonces sería más difícil y más tiempo para que se pueda restablecer. Entonces es no medicarse, acudir con el doctor. De igual manera, si tiene dos evacuaciones de diarrea, acudir con el doctor. No se espere. Si usted sabe cómo es su cuerpo, no se espere. Recordemos que la deshidratación viene al instante cuando nosotros también no estamos bien hidratados. Muy bien. Y así como este tipo de atenciones que también se pueden brindar aquí en Cruz Roja, Leti, sabemos que hay muchas atenciones que se brindan tanto en enfermería como en servicio de ambulancia. Importante también recordarle a la población estos servicios que se brindan aquí. Así es. Recordemos que puede usted acudir directamente a Morelos 146, es donde está ubicada la Cruz Roja. Tenemos también lo que son los rayos X y la ambulancia que si la persona queda inconsciente o no se puede mover, nos puede llamar y nosotros podemos acudir a auxiliarla. Hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán. Nuestra información acerca de este golpe de calor y también importante estar revisando que se cuide a los adultos mayores, niños pequeños, personas enfermas, debido a que ellos pueden sufrir también de daños a la salud debido al calor intenso. Un tema que no debemos dejar de lado. Le comento que aquí para Tepatilan temperaturas 36 máxima, 19 mínima, ya está bajando la temperatura a un grado, pero está bajando posibilidades de lluvia pocas, casi nada, cero. San Miguel Alto también está en 34 grados a la máxima, 19 baja. Jalos 35 a la máxima, 20 mínima, sin posibilidades de lluvia. Quizá alguna llovienda aislada, pero no marca mucho que digamos. Arandas tiene temperatura 34 grados, 19 mínima. En lo que es Yagualica es 34 grados máxima, 19 mínima. Y Mexicacán, de los municipios más secos que hay en todo Jalisco, en la zona de los altos, me habían dicho, es 34 grados mínima, 20 máxima. La cañales de Obregón está en una situación similar para que tome usted en cuenta esos detalles. Seguirá la temperatura alta cuando menos hasta el lunes o martes se está calculando. Y bueno, la semana que entra, pues no va a estar muy variante. Aunque le comento que jueves, viernes, sábado o domingo hay posibilidades que esté nublado en algunas zonas aquí de la región de los altos. Esto para que usted vaya protegiendo. Se recuerde que aunque esté nublado, se puede todavía causar quemaduras debido a los rayos que pasan entre las nubes. Vamos ahora con el tema del golpe de calor. Hasta la primera semana de junio ya suman alrededor de 23 casos de golpe de calor y 81 casos de deshidratación en Jalisco. Con estos 104 casos en total, después de Tabasco, nuestra entidad se posiciona en el segundo lugar a nivel nacional con mayor afectación durante la temporada de calor. Durante la temporada de altas temperaturas del 2022, el estado de Jalisco se ubicó en el décimo lugar con cuatro casos de golpe de calor y un caso de quemadura de acuerdo con la Secretaría de Salud a nivel federal. A nivel nacional, se observó un aumento del 50% contrastando del 2022 al 2023, pasando de 274 casos a 418. El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara advirtió que las temperaturas continuarán elevadas debido a una condición meteorológica que alcanza a gran parte del país y genera altas temperaturas por días, exacerbada por las islas de calor. La temporada de calor concluirá hasta la semana 40 cuando inicie el temporal de lluvias. Se recomienda a la población continuar con las precauciones ante los efectos del calor, como es tomar al menos dos litros de agua embotellada, evitar la exposición al sol por periodos prolongados, especialmente de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Al salir a la calle, utilizar gorra o sombrero, lentes de sol, sombrilla y protector solar, utilizar ropa ligera y de colores claros y procurar permanecer en lugares frescos, a la sombra y bien ventilados. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Cintia Jiménez de León. Bueno, también están dando datos a conocer que debido al fenómeno del Niño está incrementando la temperatura en estas zonas de Jalisco y se espera que para la tercera semana de junio ya empiece a haber lluvias en algunas zonas del estado. Así que estamos en la onda de calor y se prolongó más tiempo porque ahora, recuerde que terminaba en la última semana de mayo, primera de junio, se está alargando porque ya el fenómeno del Niño ya parece que está en Jalisco, junto con otros estados de México, no solamente aquí en el estado, sino en casi todo lo que es el Pacífico. Ya está el fenómeno que está incrementando las temperaturas, que puede traer más sequías, menos lluvias, pero ya investigadores señalan que para la tercera semana de junio ya puede estar empezando a llover. Ya lo sabe, proteja a los adultos mayores, a los niños pequeños y aunque no tenga sed, tome agua constantemente. Esto le va a ayudar para poder evitar cualquier deshidratación o cualquier problema a la salud que tenga. Así que seguiremos con lo menos unos días más hasta el lunes o martes con temperaturas de 34 hacia arriba, pero ya va bajando esto y esperemos que sí para la tercera semana de junio, la próxima semana, empiece a haber lluvias en algunas zonas. Ahí por el miércoles, jueves o viernes de la próxima semana ya puede empezar a que llueva, pero bueno, vamos a seguir cuidándonos mientras que bajan las temperaturas. Vamos ahora con las fiestas de San Antonio de Padua aquí en Tepatitlán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que hablemos a Dios, esté con todos ustedes. Qué valioso es que seamos humildes delante de Dios y reconozcamos que somos necesitados de su misericordia. Por el momento, vamos a pedirle el perdón de nuestros pecados. Cada año se lleva a cabo una de las celebraciones más importantes y esperadas, las festividades en honor a San Antonio de Padua. Estas festividades que tienen lugar del primero al 13 de junio, que reúnen a las personas del barrio en un ambiente de devoción, música, baile y tradiciones arraigadas en la cultura local. Las festividades de San Antonio de Padua son una muestra de la fuerte religiosidad y arraigo popular que caracteriza a esta comunidad. Durante estos días, la ciudad se viste de colores festivos y se llena de diferentes actividades, participando en las celebraciones eucarísticas, procesiones y demás actividades religiosas que se estuvieron realizando en este trescenario. Dentro de las diferentes actividades que se realizaron en las fiestas en honor a San Antonio, se realizó la tradicional quermés. Ofreciendo una variedad de platillos típicos, diferentes antojitos mexicanos, para recabar fondos en apoyo al Templo de San Antonio. Y de esta manera, es como las personas participan en estas actividades, apoyando y disfrutando de la convivencia con la gente del barrio de San Antonio. Hasta aquí la información, con imágenes de Daniel Reyes, para CNT, Tania Durán. Una fiesta muy tradicional aquí en Tepaclán, en este barrio de San Antonio. Vamos ahora a presentarle una entrevista con un sacerdote de este lugar, para hablar acerca de mitos y realidades de San Antonio. Una fe que sigue muy arraigada entre los feligreses. Vea los detalles. Y bueno, aprovechando esta festividad de San Antonio de Padua, nos encontramos con el Padre Horacio, para platicar acerca un poquito de la vida de San Antonio. Y también platicando un poquito acerca de las creencias que tiene mucha gente con respecto a este santo. Platíquenos, Padre. San Antonio de Padua nace en Lisboa, Portugal, de nombre Fernando, quien a los 15 años decide entrar con los Agustinos. Y algunos años después, se ordena sacerdote. Y lo que cambia su vida es el paso de un grupo de franciscanos, que llevaban algunos de sus misioneros que habían fallecido en África. Y surge en él el deseo de ir a África para evangelizar, para llevar la palabra de Dios. Pide la autorización y se cambia con los franciscanos. Conoce a San Francisco de Asís. Es un gran predicador y muere a la edad de 36 años. La gente busca la advocación de San Antonio porque es un gran santo. Se le atribuyen infinidad de milagros. Entre otros, cuando una persona no creía mucho en Dios, en la Eucaristía, y deja a la mula sin tragar dos o tres días. Y le ofrece la alfalfa y le ofrece San Antonio la Eucaristía. Y la mula se arrodilla ante la Eucaristía en muestra de adoración. También es un santo que es buscado por la dote. ¿Qué significa eso? Que en tiempos de San Antonio, una muchacha que estaba casadera tenía que dar alguna dote, alguna algo, para poder ser aceptado o recibida para el matrimonio. Y se dice que San Antonio ayudó a infinidad de jovencitas a pagar esa dote, él, o buscaba algún bienhechor que ayudase para que esa jovencita pudiese casarse. De ahí pues la invocación para buscar marido, para buscar un buen novio, un buen esposo. De hecho, cada día 13 de, durante el año, cada 13 de mes, la gente acude a la Eucaristía, a la adoración, a agradecer algún favor o a pedir algún favor. Es importante la gratitud, ¿verdad?, a Dios, a San Antonio, y también seguir pidiendo algún favor que necesitamos. Hay quienes a veces también le invocan cuando se extravía alguna cosa y, bueno, pues sigamos invocando a San Antonio en esta fiesta, intercediendo y sobre todo comprometiéndonos a llevar una vida santa, una vida buena. Hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán. Así es parte de la información que está acerca de la vida de San Antonio de Padua. Por eso, a veces antes se echaban 13 moneditas para pedir, pues, casarse a algunas personas y eso viene por la dote que entregaba San Antonio. Agarraron ese simbolismo y las personas depositaban 13 monedas para pedirle el milagro de casarse. Esto a San Antonio, parte de las tradiciones que trae algunas personas continúan. Ya está bajando la intensidad en cuanto las personas hacen ese tipo de acciones, pero sigue siendo parte de lo que es vivir con el tema de pedirle milagros a San Antonio de Padua, uno de los santos más queridos a nivel mundial. Vamos al corte comercial y le voy a comentar el siguiente mensaje que da a conocer la UNID. La UNID dice, así que no quieres estudiar, no queremos que lo hagas, queremos que hagas más que eso. Hay una forma diferente de aprender. Inicio de la licenciatura o maestría en UNID, Campus de Patitlán. Puede comunicarse por WhatsApp al 378-117-6307 o visitar la página UNID.mx y dice, hazlo UNID. Un mensaje de UNID, Campus de Patitlán, para usted que quiere seguir su preparación académica. Vamos ahora al corte comercial, regresamos con más información, hablando acerca de deportes, así también con la actividad que habrá en Biblioteca de Patitlán, donde darán a conocer aspectos de la cultura y gastronomía de Venezuela. Todo esto y más cuando regresemos. Cada camino, cada rodada, cada aventura, la hacemos con pasión. En mundillantas paredes, tu moto llegará al mejor destino. Con lubricantes ELF, la leyenda continúa. Bienvenidos a su noticiero CNT, gracias por su compañía. CNT crece, ahora ya puedes escucharnos en Spotify. Escúchanos a diario y mantente informado. Búscanos como CNT Podcast y elige el podcast que deseas escuchar. Escúchanos donde tú prefieras. Recuerda, ya estamos en Spotify. CNT, más grande que nunca. Farmacias Tepa y TV Cable Tepa se unen. Desde ahora ya podrás pagar tu servicio de televisión, internet y telefonía en cualquier sucursal de Farmacias Tepa. TV Cable Tepa y Farmacias Tepa, pensando siempre en lo mejor para ti. Orgullo alteño. Conéctate con TV Cable Tepa, el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 30 megas de internet con descargas ilimitadas, el mejor servicio y todo con 100% de fibra óptica. Además de una conexión a internet más rápida y estable por solo $349 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Continuamos con la información aquí en su noticiero CNT. Le sigo recomendando, cuídese y cuide a los demás. Sobre todo porque el tracador está muy intenso y sigue habiendo riesgos de enfermarse o hasta morir. Porque le recomiendo que en México ha habido algunos casos de muertes de personas por esta onda de calor que está afectando a gran parte del país. Antes de continuar le comento acerca del Centro Académico de Occidente que lo invita a estudiar licenciatura en Administración o licenciatura en Pedagogía. Colegiaturas desde $1,200 pesos al mes. Además tiene horarios flexibles, colegiaturas congeladas, inscripción gratis, presentado en su ticket pagado en televisión por cable Tepa. Hable al 378-148-4414 o visítelos en Galeana número 182 en Tepatitán, Centro Académico de Occidente. Vamos ahora con información deportiva con Salvador Gutiérrez. Amigos, qué gusto saludarlos. Esto es CNT Deportes. ¿Qué le parece si damos inicio a este espacio informativo con la actividad del deporte regional? Y le comento que en lo que respecta a la jornada 13 de la Liga Infantil de Béisbol Profilo, los búhos dieron la sorpresa de la semana al vencer a los colibrís por 12 carreras a 4, mientras que los petirrojos que confirman su liderato vencieron a los halcones por pizarra de 16 carreras a 5, ambos juegos celebrados el pasado sábado en el Parque Oscar Lemus. Con esto Petirrojos es el líder con 9 ganados y 4 perdidos. Le siguen los colibrís con 7 triunfos y 5 derrotas. Poco después los halcones con 4 triunfos y 7 descalabros. Y al fondo los búhos tienen 4 ganados y 8 perdidos hasta el momento. Todo esto en la Liga Infantil Profilo de Capilla de Guadalupe. Damos un vistazo al fútbol local y le comento que el club de fútbol jabalíes de Capilla de Guadalupe continúa su participación en la Liga Infantil de Fútbol de Tepa. Y en lo que respecta a la ronda de los juegos de vuelta de semifinal, en la categoría 2009 jabalíes se enfrenta al Tepa A en punto de las 9 de la mañana en la unidad Juan Martín, la categoría 2010 se mide al Morelos A a las 10 y 10 de la mañana en la unidad Morelos, mientras que en la categoría 2013 jabalíes se enfrenta al Tepa A en el campo 1 del Pipón a las 9 de la mañana, todos el próximo sábado por el pase a la final de su respectiva categoría. Siguiendo con el tema del fútbol infantil, le comento que en las semifinales el club Nuevos Valores de Jalisco tendrá actividad con 4 de sus escuadras. La 2011 juega hoy a las 5 de la tarde en el Pipón ante el Industrial, mientras que el próximo sábado a las 9 de la mañana la categoría 2010 se enfrenta al Industrial también en el Pipón. Poco después a las 10 de la mañana la categoría 2014 se mide al Maristas D en el Pipón y a las 11 de la mañana la 2012 ante Aves B en el Pipón por el pase a la siguiente ronda de la Copa de la Liga Infantil de Fútbol de Tepa. Estos son los temas que le preparamos en materia deportiva. No le cambie, sigue con nosotros en CNT Noticieros. La biblioteca de Tepatilán ya tiene algunas ediciones en las cuales está realizando temas de un país relacionados con la literatura de ese país junto con la gastronomía, que son dos aspectos que se pueden combinar y que pueden hacer el crecimiento de conocimientos y cultural más importante. Por ejemplo, habrá un evento de la biblioteca de Tepatilán donde estará dirigido para que se conozca más acerca de Venezuela. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí en la Biblioteca Pública San Martín en donde se estará llevando a cabo una edición más de Guisando Palabras. En esta ocasión será la cuarta edición. Me encuentro aquí con Hermen Ramos, con Rusbelina y con Daniela que nos van a platicar acerca de lo que es Guisando Palabras. Bueno, Hermen, platícanos un poquito acerca del objetivo de Guisando Palabras. Sí, Ángel, ya estamos en nuestra cuarta edición. Estamos preparando pues todos los materiales para que todos los invitados que vienen en esta ocasión tengan la degustación de la lectura y de los platillos de Venezuela. Vamos a estar teniendo, como en otras ocasiones, la lectura de algunas novelas, escritores venezolanos muy reconocidos y también mexicanos. Entonces, sigue la invitación para que vengan y participen con nosotros. Perfecto, y bueno, pues el país invitado va a ser Venezuela. Daniela, platícanos un poquito acerca de lo que vas a estar presentando este día. Pues sí, en esta ocasión pues tengo el privilegio de representar a mi país. Vamos a tocar distintos puntos siguiendo pues esta ruta literaria gastronómica por Latinoamérica. Vamos a hablar un poco sobre del petróleo, el turismo en Venezuela, la gastronomía y pues vamos a tocar escritores que han dejado un gran aporte literario en esta ocasión en Venezuela y pues en una obra muy conocida por muchos como es Doña Bárbara. Perfecto, perfecto. Y bueno, pues de esta ocasión vamos a pasar aquí. Platíquenos qué día se va a llevar a cabo esta edición de Guisando Palabras e invitar a toda la población para que participe. Sí, mira, la invitación es para este jueves 15 de junio, 5.30 de la tarde, aquí en la biblioteca. A partir de ese momento vamos a despegar con este recorrido literario y gastronómico. Los invitamos, esperamos contar con su presencia. Muchas gracias. Muy bien, algo muy importante es que si alguien nos está viendo y quiere sumarse a participar, pues invitarlos para que se sumen y también compartan esta gran experiencia. Claro, estamos haciendo una revisión de todas las nacionalidades que conviven en nuestra ciudad. Ahorita ya revisamos Ecuador, Argentina, Colombia, en esta ocasión Venezuela. Y pues invitamos a la audiencia que nos está viendo, si conocen a alguien de algún país que quiera participar, pues que se acerquen aquí a la Biblioteca Pública con Hermen para platicar con ellos y quizás sean el próximo invitado a la Ruta Gastronómica Literaria. Muchas gracias. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Importante acudir a la biblioteca para conocer más acerca de Venezuela y bueno, también cuando hay otros países invitados, pues también acudir para conocer la literatura, para conocer la gastronomía, unirlo todo en un solo paquete para que vayamos conociendo países que quizás nunca vayamos a conocer, pero que bueno, ya con la experiencia de personas nacidas allá o que vivieron allá durante su infancia y juventud, pues que nos den a conocer los detalles acerca de lo que es Venezuela. Vamos ahora también a hablar acerca de la brucellosis y el ganado. Como resultado del trabajo interinstitucional y de la coordinación con productores de ganado bovino, ovino y caprino, en la zona norte de Jalisco se espera mejorar el estatus sonitario de control a erradicación en materia de brucellosis de los animales. La brucellosis es una enfermedad infectocontagiosa que se caracteriza por la existencia de abortos, falta de reproducción, disminución de la producción de leche, entre otras cosas. Ataca un número elevado e inusual de animales al mismo tiempo y lugar y se propaga con rapidez, ocasionando grandes pérdidas económicas a la ganadería nacional. Las y los profesionales en salud animal de SADER, ACICA, CENACICA, Unión Ganadera Regional de Jalisco y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Jalisco solventaron todo lo necesario mediante mesas de trabajo para que la entidad fuera creadora al cambio de fase favorable otorgado por autoridades federales correspondientes. Gracias al cumplimiento de lo establecido en la Campaña Nacional contra la Brucellosis de los Animales, la cual busca una mejora en la sanidad en las unidades de producción pecuaria para reducir riesgos de esta enfermedad en personas y animales, se ha logrado la mejora en el estatus. Esta campaña realiza diferentes acciones estratégicas, como el sacrificio de animales positivos, vacunación de los atos infectados y constatación de atos y rebaños libres. En las zonas de mediana y alta prevalencia, la estrategia consiste en la vacunación masiva. La SADER Jalisco y la SICA Jalisco informaron que esto es un resultado de las diversas acciones conjuntas, como es el muestreo tipo barrido del total de inventario ganadero de la región, el control de la movilización a través de la red estatal de puntos de verificación e inspección interna, la capacitación y vigilancia epidemiológica en rastros municipales y sobre todo la responsabilidad de los ganaderos en el sacrificio de los animales infectados, así como el trabajo de las asociaciones ganaderas locales y las municipales. El gobierno del estado de Jalisco, a través de la SICA Jalisco, exhorta a los ganaderos a seguir colaborando en las distintas campañas oficiales. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Cintia Jiménez de León. Así es, deben trabajar autoridades estatales, autoridades municipales, asociaciones de ganaderos y ganaderos para poder evitar una proliferación de enfermedades que al final puedan afectar grandes actos o acabar con la economía de una región. De ahí la importancia que todos trabajen por la sanidad animal. Vamos al corte comercial, pero antes le comento acerca de Palmacias Tepa, que ya va a entregar sus premios a los afortunados ganadores del pasado sorteo que realizaron en el famoso Tepa, que premia su lealtad y entregará los premios que son un Fiat Argo, tres lavadoras Whirlpool, cinco Smart TV Samsung, dos refrigeradores Samsung, dos iPhone 13 y lo esperan el próximo viernes 16 de junio a las 12 del día en Mapelo, Número 78, donde estamos transmitiendo también por el canal 19 de Televisión Popular de Tepa, 160 de Televisión Digital, en las redes sociales CNT Noticieros o Televisión Popular de Tepa o TV Live. Ahí estamos transmitiendo esta entrega de premios de Farmacias Tepa, que ya tiene 35 años, con usted premiando su lealtad para que lo siga el próximo viernes 12 del día en Farmacias Tepa, la matriz que está en Mapelo Número 78. Vamos al corte comercial, regresamos con más información. Universidad Tepatitlán, Guadalajara, Número 779. Universidad Nueva Ciencia y TV Cable Tepa firman convenio para otorgar descuentos en la inscripción. Aprovecha este beneficio hoy mismo y prepárate para el futuro en el mejor plantel educativo de Tepatitlán. Visítalos en Gómez Morín, número 325 o habla al 378-121-3081. En Pisos y Azulejos, Chayo le ofrecemos la más alta gama en productos para su hogar. Aprovecha nuestros descuentos del 10% en formatos 30x60, 30x90 y 33.3% con el mejor adhesivo de la región, ADMIL. Solo en Pisos, Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. En TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea. Entra a www.tvctepa.com. Haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa. Estamos para ayudarte en el teléfono. 3-78-782-3736. Juntos podemos lograr más. Apoyemos a los niños con cáncer. Tú puedes poner un granito de arena. Entrega tus tapitas plásticas en cualquier sucursal de TV Cable Tepa o de aluminios Profilo, las cuales serán destinadas para obtener más apoyos de niños con cáncer. Ayudarlos es muy fácil. Iniciamos hoy. Tepa TV Channel. Pensando en ti, somos tu canal. Producimos un programa con la mejor tecnología para llevarte hasta tu casa las notas más relevantes y temas de actualidad, además de entrevistas y coberturas especiales. Sintonizanos los lunes 10pm por Canal 151 para que lo disfrutes con tus seres queridos. Y continuamos aquí en su noticiero CNT, agradeciéndole por su preferencia, por estar con nosotros siempre, por estar acompañándonos. Este día vamos a seguirle presentando información. Vamos a tocar el tema acerca de cuidado de mascotas en este tema de los perros. Hoy me encuentro con Guadalupe Muñoz, quien es una persona muy importante aquí en Tepatitlán, sobre el movimiento y el apoyo, por supuesto, a todos los perritos que podemos encontrar en la región. Y hay bastantes temas importantes que debemos tratar y queremos tratar, por supuesto, con una persona tan experta en el tema como ella. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Guadalupe, platícanos un poquito de lo que ustedes hacen en su organización. Lo que nosotros hacemos en la organización es rescatar perritos de la calle, ya sea atropellados, con sarna, que necesiten y requieran de nuestro apoyo. Para ser rescatista no se necesita ser rescatista para ayudar a un perro, les pedimos de favor que lo hagan. Muchas de las veces tampoco nos podemos quedar con ellos porque tenemos casa llena, pero es curar, rehabilitar, esterilizar y volver a soltarse en caso de que no haya casa para ellos. Algo muy importante que mencionabas, discúlpame, es sobre la esterilización, algo, un tema que hemos tocado también últimamente y muchas campañas que han salido no solo en Tepatitlán, sino en la región. Sí, de hecho, nosotros coordinamos una campaña que es los días viernes en el Parque del Peregrino, a partir de las tres y media, nos han estado apoyando mucho personas llevando perritos callejeros. Esta la coordinamos, la señora Marta Castañeda González y su servidora Guadalupe Caridad, en coordinación con las doctoras, las veterinarias, Luisa Plasencia y Cristina. Ahí estamos y es a bajo costo, le sale entre 150 la cirugía, desde Gatos hasta San Bernardos y le incluye ya el antibiótico, ya no tendrían que gastar en receta o andar yendo a comprar, ahí ya se lo incluye. Muy bien, y también, por supuesto, algo que ha sido muy importante durante los últimos días, debido a estas fechas con tan altas temperaturas que hemos tenido aquí en la región, son importantes reconocer y poder tratar los golpes de calor y tomar las precauciones con nuestras mascotas para evitar una situación desagradable. Sí, lo que estamos haciendo ahorita es dejar tarritos o trastes con agua fresca en lugares donde no haya mucho sol, abajo de los árboles, porque hay perritos que tienen que caminar kilómetros para tener acceso a agua potable. Entonces, los invitamos a que pongan su tarrito afuera de su casita con agüita fresca, porque los golpes de calor, si nosotros que tenemos protegidos nuestros perros con tejabanes y todo, les da, ahora imagínense los perritos de la calle. Bueno, y ya por último, Guadalupe, y algo muy importante con lo que todos nos podemos sumar a ustedes, tal vez si no tienen el tiempo o el espacio para poder ser rescatistas, ¿cómo es que podemos nosotros ayudarlos a ustedes en este tipo de organizaciones? Bueno, como nos pueden ayudar sería donando, porque nosotros al esterilizar un animalito de la calle hay que llevarlo a veterinaria unos cinco días para cuidarlo y no siempre tenemos solvencia económica, y pues donaciones no hay porque no creen mucho a veces en los rescatistas, pero a nosotros cada peso, cada centavo que se dona, se publica en nuestra página que es Adoptuna Mascota MX, se pone nombre de la persona y la cantidad que aportó y en qué se gastó esa aportación. Muy bien, pues bueno, entonces muchísimas gracias por estar realizando ustedes en conjunto esta labor tan importante en Tepatitlán, y pues gracias también por comentarnos las precauciones que debemos de tomar y cómo podemos seguir apoyando a nosotros desde casa o desde nuestras posibilidades. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Cintia Jiménez de León. Es una gran labor que realizan para poder evitar que, bueno, animales que son abandonados por personas en la calle, pues estén sufriendo, alguien los adopte, ellos también los cuidan, y bueno, ojalá que pueda apoyarles con algún recurso para que compren desde croqueta hasta medicamentos para las mascotas, y con eso, bueno, tener un poco menos de cantidad de animales callejeros, animales que estén causando problemas a los demás. Pero lo más importante, no regalar mascotas o perros a personas que no pueden cuidarlos, que no tienen espacio o que no les interesa mejor, siempre que vaya a regalar una mascota, siempre pregunte si la persona quiere cuidarlo o no quiere cuidarlo. También, si en su familia usted quiere una mascota, pues primero analice bien los aspectos de quién va a cuidarlo, quién va a atenderlo, quién va a llevarlo con el médico, porque es muy suave tener una mascota pequeña, porque acuérdese que los perros crecen, se les quita lo bonito, se les quita lo atractivo, y después ya se vuelven una carga para muchas personas que al final los dejan abandonados. De ahí la importancia en el cual usted deba estar siempre consciente de que si va a regalar una mascota debe ser alguien que de verdad lo quiera. Asimismo, si tiene mascotas, esterilíceros para que no haya más problemas para un futuro, un futuro que haya más proliferación de perros callejeros. Vamos ahora a hablar acerca del módulo de registro de verificación que se colocó aquí en Tepatitlá. Fue colocado un módulo de información para ayudar en el registro para la verificación vehicular en el estado de Jalisco. Este módulo ubicado justamente en los portales en el municipio de Tepatitlá, a las afueras de Presidencia Municipal, como le comentamos, por parte de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones o Grupo Aire, quienes están encargados o parte de los grupos encargados de la verificación responsable. Este módulo que fue colocado en este punto atendiendo hasta la 1.30 de la tarde aproximadamente, brindando información a todas las personas que se acercaban a este lugar, quienes preguntaban con respecto a la verificación, alguna duda que tuvieran, y también hablando o ayudándoles con el registro o el preregistro para que puedan acudir a realizar su verificación. Es importante que conozca el calendario, que aquí les explicaban el calendario para planear cuándo tienen que ir a registrar, a verificar su vehículo, registrarse para poder verificarlo de forma responsable. Y bueno, mencionando que para los meses de mayo y junio toca el registro y la verificación a la placa terminación número 5, para julio y agosto placa terminación número 6, agosto y septiembre placa terminación número 7, septiembre-octubre placa terminación número 8, octubre-noviembre placa terminación número 9 y noviembre-diciembre placa terminación número 0. Aquí en este lugar les están apoyando con realizar el registro, solo piden que traigan su tarjeta de circulación, alguna información que les están pidiendo aquí con respecto a su vehículo, obviamente, y pueden realizar aquí el preregistro. Muchas personas estuvieron acercándose a este punto porque todavía existen dudas con respecto a esta verificación que se debe realizar y pues obviamente para evitar las multas las personas acuden a preguntar para poder realizar su registro y acudir a la verificación en el mes que les corresponde y pues con ello evitar problemas a la hora de circular, que esto genera pues obviamente una multa. Como le menciono, este módulo de información ubicado en los portales del municipio de Tepatitlán fue colocado hasta la 1.30 de la tarde, en donde bueno, en gran parte de la mañana se vio mucho movimiento, muchas personas acudían, algunos solamente para pedir información y otros tantos para realizar ahora sí el registro de forma oficial y ya nada más, cuando se llegara su fecha, acercarse al verificentro para poder realizar la verificación a su vehículo correspondiente. Y como le mencionaba, en este lugar, Agencia Integral de Regulación de Emisiones estuvo apoyando a todas las personas que estuvieron acudiendo a este lugar. Desconocemos si habrá otro día en el cual pudieran acudir, les estaremos informando, pero el día de hoy, para las personas que aprovecharon esta oportunidad, ya sea para pedir información o también para hacer el preregistro, lo hicieron en este lugar. Hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán. Bueno, cuídese, sigan siendo mucho calor estos días, protéjense para evitar cualquier daño a la salud, proteja también a ancianos o adultos mayores y a los pequeños. Y cuídese también usted para evitar cualquier deshidratación o enfermedad relacionada con el calor. Cuídese, hasta pronto. Mueblería El Gallo Presentó Mueblería El Gallo